Yo soy secretario de la 24 y aquí estamos. ¿Pero crees que tengas la posibilidad de ganar a como estás trabajando? ¿Sí? Y a como tiendes a los medios y a los agremiados a la 24. Ahorita el secretario que tomé es respecto a la elección del Calderón, 909 votos. Hablan de un buen liderazgo, hablan de una buena unidad. O sea, que la gente se comente, no todos, los enemigos que tienen en el interior, comentan que estoy rodido, que no sé qué, yo sé que no. Pero para que te señale, por ejemplo, una señora en un evento que tuviste, de manera directa, que pidió el micrófono y habló sobre un hijo que tenía ahí. No pidió el micrófono de él, la micrófono se le dio de él. Y habló pura incoherencia, pura falsedad, yo le puedo demostrar. ¿Esto fue manejado políticamente, me imagino, para el próximo proceso? Sí, eso yo decriminé y dije, no, a ver, compañero, no es cierto, vienen los votos bajos, viene la guerra social, es mentira, yo jamás utilicé la base del hijo de la señora, que le den a un trabajador. O sea, y me preparo la asamblea limpiamente, yo no tengo nada, la gente en alto, la mirada fija, yo no. Oye, pero estar velines, están más, que también quieren aspirar o aspiran, pues, a ser dirigentes estatales. Pues yo pienso que cada día tiene su tiempo, ¿no? ¿No te preocupa? No, no. Que ya tengan más tiempo dentro del sindicato y sepan cómo manejar, sobre todo ya la dirigencia estatal. Mira, para manejar el sindicato necesitas el apoyo del secretario general. Necesitas el apoyo, primero, de tu sección sindical, que esté contigo, la gran mayoría, por el secretario general. Dos, que tengas el apoyo del secretario general. Y tres, que es la más importante que debes hacer la una, la bendición de Dios, es la principal. De ahí nada te preocupa, y que tengas vida y salud para poder aspirar. No me quita el sueño, gente. Yo voy por lo mío, y, este, yo tengo una buena aspiración limpia. No voy por la ambición de tener, ayudar, así como ayudar a la Agencia 24, que ha hecho obras, iniciamos la reconstrucción de la guardería como estaba antes, como estaba ahora, antes. Tenemos una miscelánea. Nos ganan cuatro mil de renta mensuales. Ahorita la quitamos, dejamos percibir ese dinero, y reconstruir la guardería en la parte de abajo, con todo, con todo, y la parte de arriba, con todo. Secretario, pero hay fricciones dentro de las secciones sindicales, sobre todo en las de aquí de Acapulco. Vemos que no hay una relación, pues, muy sana dentro de los que representan la 19, la 35, la 56, la 17, la 27, perdón. Son grupos de poder, que al interior te quieren mermar. Son irreverentes, no rependen la figura del secretario, no dejando del secretario general. Son personas que van por su ambición política, por su ambición personal. Por la ambición de poder, ¿no? Por tener el poder, y poder es que deban atar las secciones sindicales. Gracias. Gracias.